Bueno, para todos los amigos que nos acompañan en este momento en las diferentes redes y los medios de comunicación que nos acompañan, como ya lo pudieron ver en el ejemplo de cámaras de última tecnología con un zoom de gran alcance, con una gran nitidez, de estas cámaras estamos instalando 60 cámaras con una inversión cercana a 2 mil millones de pesos que realmente van a generar y van a mejorar la seguridad en los diferentes sectores. Sabemos que con eso no se va a acabar la seguridad ni el microtráfico, porque ellos empiezan a mutar, se empiezan a ir a otros lados donde no esté la cámara para seguir haciendo sus fechorías, pero tendremos que seguir el próximo año avanzando con nuevas cámaras para donde el delincuente se mueva, nosotros nos moveremos con nuevas cámaras de seguridad. Instalamos 60 cámaras de alta tecnología con energía renovable, que es lo que más el alcalde ha querido, uno de los pilares de esta administración, que es cuidar el medio ambiente. Esto viene con un panel solar, siempre va a estar grabando y transmitiendo a este comando. Y alcalde también aclararle algo muy importante a la comunidad, y es que este comando y estas cámaras que tenemos acá son valiosas, pero no va a ser nada comparado al CIDES que el otro año estaremos inaugurando, donde tendremos más de 500 cámaras y más de 48 operarios, alcalde como usted lo ha pedido, vigilando 24 horas, los 7 días a la semana, para fortalecer la seguridad y la convicción de nuestra comunidad. Eso es un avance muy importante y un salto exponencial, como usted mismo lo dice, donde queremos fortalecer completamente la seguridad y la convicción de nuestra comunidad, en conjunto con los organismos de seguridad y con nuestra grandiosa metropolitana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!